Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro, de la Universidad de Murcia. Estamos trabajando en el MOOC de Fortalecimiento Efectivo y Saludable de la Musculatura Abdominal y Lumbar. Estamos en el módulo 3, dedicado a la musculatura abdominal. Y dentro de este módulo vamos a ver un tutorial sobre el ejercicio de elevación bilateral de piernas. Digamos de partida que este es un ejercicio problemático, usado con frecuencia, pero deberíamos hacer otros ejercicios y solo deberían utilizar este aquellas personas que lo necesiten por una aplicación específica en su entrenamiento o por la disciplina deportiva que practiquen y que tengan un gran control de su cuerpo y sobre todo se haya trabajado previamente con ejercicios más seguros. Dicho eso, tenemos un ejercicio donde lo que hacemos es subir y bajar las piernas. Podemos hacerlo con las dos a la vez, podemos hacerlo de forma alternativa, podemos hacerlo cruzando las piernas una por encima y otra por debajo de forma secuencial, pero de una forma u otra estamos ante un ejercicio que moviliza los miembros inferiores. Y eso va a ser importante porque quien mueve las piernas son, lógicamente, los flexores de cadera. Pero hay más. Cuando hacemos el ejercicio hay una evidencia de la cual no hace falta tomar mediciones muy científicas porque simplemente las sensaciones nos llevan a una activación de la musculatura abdominal. Es claro y evidente que la musculatura abdominal se activa, pero veamos que dice la ciencia. Recogiendo este trabajo de investigación, observamos diferentes grupos musculares y sus niveles de activación. Vamos a marcar el ejercicio de elevación bilateral de piernas. Observamos como para el recto abdominal RA, el oblico externo OE y el oblico interno OI, se producen niveles de activación que hacen que se trate de un ejercicio efectivo. Muy bien, pero ¿qué ocurre con aquellos que están moviendo las piernas? La lógica nos llevará a decir que se están activando también. Marcamos en la zona de los flexores de cadera, donde está el ilíaco IL, el recto femoral, RF y el sartorio SA. Todos ellos en este ejercicio se activan de una forma importante, lógico, son los que están movilizando las piernas. Pero si se mueven las piernas y no estamos moviendo el tronco, ¿por qué se activa la musculatura abdominal? Una buena pregunta, pero sigamos avanzando en los niveles de activación. Otro trabajo que analiza la musculatura del psoas y los músculos abdominales. Vemos niveles de activación moderados en la musculatura flexora de cadera, pero también volvemos a observar cómo se produce una activación de la musculatura abdominal, especialmente en el recto abdominal. No tanto en los anchos del abdomen, no tanto en los oblicuos ni el transverso, pero sí en el recto abdominal, que es acompañado de cerca, pero siempre por debajo del oblicuo externo. Muy bien, y aquí nos encontramos con una situación de lucha. Tenemos la pelvis, diferentes grupos musculares que salen de ella. Por arriba los abdominales, por abajo los flexores de cadera, estamos en una fuerza contraria, que tiran cada una para un lado, que se oponen. Por ahí puede venir la explicación de lo que va a ocurrir en el ejercicio de por qué se va a activar la musculatura abdominal. Esa evidencia es clara, pero también es clara la evidencia anatómica. Los abdominales no tienen ni origen ni inserción en ningún punto de la cadera, por tanto no pueden mover las piernas, pero se están activando cuando yo subo y bajo las piernas, por algo será. Veamos lo siguiente. Cuando yo estoy acostado boca arriba en el suelo y levanto las piernas, sabemos que los flexores de cadera son los que las están subiendo, pero los flexores de cadera se enganchan en la pelvis. ¿Y qué hacen? Los flexores de cadera enganchados en la pelvis tiran de ella, pero tiran de ella en anteversión, quieren llevársela en anteversión, y se crea una fuerza sobre la pelvis para que se mueva en esa acción de anteversión. ¿Y qué ocurre ahí? Pues que en esa lucha nadie quiere perder, y por tanto los abdominales, ante ese intento de los flexores de cadera de llevarse la pelvis en anteversión, lo que hacen es activarse para intentar fijarla y que no se mueva. Por tanto subimos las piernas, lo hacen los flexores de cadera, tiran de la pelvis para llevársela en anteversión, y los abdominales se activan para evitar que eso se produzca. Por tanto nos encontramos con esa situación, pero dependiendo de cuál sea nuestra resistencia muscular o de las repeticiones que hacemos del ejercicio, puede pasar una cosa u otra. Si tenemos unos abdominales que no son suficientemente resistentes, seguro que se van a fatigar antes que los flexores de cadera, y por tanto los flexores van a ganar la batalla y la pelvis se va a ir en anteversión. Y al irse en anteversión, como vemos en la imagen inferior, la curvatura lumbar va a aumentar. Deberíamos evitar eso. Estamos ante un ejercicio problemático, pero que si además se produce ese aumento de la curva lumbar, es más y más problemático. Miremos la imagen, veamos el hueco lumbar, el hueco lumbar va a aumentar más cuando las piernas estén más cerca del suelo. Quiere decir que en esta imagen en la que las piernas no están todavía cerca del suelo, cuando lo haga su arco lumbar va a ser más grande y se va a acentuar más. Por tanto, ese es un momento crítico del ejercicio. Es efectivo para la musculatura abdominal, sí, porque se activa de forma isométrica para fijar, pero desgraciadamente ese trabajo de flexores de cadera aumenta las cargas en la columna vertebral. Y en muchos casos lo hace ante una posición de columna donde hay una lordosis aumentada y por tanto hay menos margen de seguridad. Más fácil que haya algún fallo en algún tejido. Una opción sería movilizar las piernas en unos ángulos en los que estas no se acerquen al suelo, por ejemplo, moviéndolas entre las dos líneas rojas que nos encontramos, la línea vertical discontinua y la línea diagonal continua, pero que ocurriría, que los niveles de activación ahí son bajos, por tanto no sería un ejercicio efectivo, así que no tendría sentido hacer un ejercicio que no consigue aquello que yo estoy buscando. Por tanto, esta solución no arregla el problema. El problema seguramente se soluciona utilizando otros ejercicios que son tan o más efectivos como este o utilizando algún tipo de variante que me permita reducir las cargas que se producen en el ejercicio, pero manteniendo su activación, lo cual aquí es muy difícil hacerlo y va a ser siempre mucho mejor seleccionar otros ejercicios que ya conocemos y que hemos ido trabajando en este músculo. Pero hay muchas formas de ejecutar ese movimiento. Esto es muy típico, ese movimiento de subida de las piernas en esa máquina, en la que estamos simulando el ejercicio que hacemos acostados boca arriba, pero tiene una particularidad y es que cuando las piernas han llegado arriba, la hemos puesto en posición horizontal, si nuestra musculatura isquiosural no es suficientemente flexible, nuestra pelvis se va a ir en retroversión, con lo cual la curva lumbar se va a invertir, o sea, se está flexionando. Y eso que supone que va a haber todavía más carga y por tanto es otra forma de hacerlo con mayor intensidad que la que hacemos en el suelo, pero que va a generar muchas más cargas, tanto compresivas como sobre todo esas cargas de cizalla anterior o posterior donde una superficie deslizaba sobre otra, por tanto no es tampoco una buena opción para trabajar nuestra musculatura. A veces combinamos y hacemos subida de tronco y subida de piernas, una mezcla entre este ejercicio y la incorporación del tronco, con lo cual lo que estamos haciendo es aumentar mucho la activación abdominal, pero a expensas de aumentar mucho las cargas en la columna, y por tanto no sería tampoco un ejercicio recomendable, resulta problemático, muy especialmente a cualquier persona que tenga algún tipo de problema en la espalda o personas que tengan intolerancia a las cargas compresivas y a las cargas de cizalla. Por tanto, la movilización de piernas no debería ser un ejercicio que utilicemos para el trabajo de esta musculatura, a no ser que sea imprescindible por algún tipo de práctica fisico-deportiva muy específica. Con todo ello, finalizamos este tutorial sobre la elevación bilateral de piernas, seguimos trabajando nuestra musculatura del tronco, estamos con los abdominales, ahondando en cómo hacer un fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura de nuestro tronco, un saludo.